En el anterior episodio te hemos hablado del camino difícil, pero que acabó un éxito de Elon Musk en SpaceX y Tesla. Sin embargo, a pesar de que consolidó su liderazgo y que las cosas empezaban a ir bien, Elon nos acomodó. Más bien, todo lo contrario. Si has seguido todo el camino que te hemos ido narrando, te habrás dado cuenta de que Elon es una de esas personas especiales que siempre va al límite y que constantemente explora nuevas fronteras, desde la conexión entre humanos y máquinas hasta la reinvención de una movilidad urbana y las redes sociales. En este episodio vamos a contarte detalles sobre otros proyectos para nada convencionales en los que Elon ha invertido. Comenzamos con Neuralink y la revolución de la venta humana. ¿Conoces este proyecto? Seguro que no te deja indiferente. Neuralink fue fundada en 2016 por Elon Musk con un objetivo muy ambicioso. Permitir la comunicación directa entre el cerebro humano y los ordenadores a través de una interfaz neural avanzada. Musk veía esta tecnología como esencial para que los humanos pudieran seguir el ritmo del avance de la inteligencia artificial, evitando volverse obsoletos frente a máquinas que cada vez son más sofisticadas. El enfoque inicial de la empresa era el tratamiento de enfermedades neurológicas, como la parálisis y el Alzheimer, pero Musk siempre defendió que su visión iba más allá de la medicina. Su objetivo final era crear una simbiosis entre los humanos y la inteligencia artificial, expandiendo las capacidades cognitivas de la humanidad. La idea de interfaces cerebro-máquina no era nueva, no la inventó Elon, pero los dispositivos que existían en ese momento tenían varias limitaciones. Eran invasivos, muy grandes y requerían conectar al paciente con cables externos, lo que no lo hacía demasiado práctico. Neuralink está en la búsqueda de un invento revolucionario, un dispositivo inalámbrico, discreto y altamente eficiente, capaz de captar señales cerebrales con la mayor precisión posible. Para ello desarrolló un chip ultrafino, más pequeño que una moneda, equipado también con unos hilos microscópicos más finos que un pelo humano, con el propósito de implantarlos en el cerebro con el menor impacto posible. Sin embargo, ya en la propia fase inicial de desarrollo del producto, surgió un desafío clave, cómo implantar estos hilos de forma segura y precisa. Había una solución, aunque no era nada sencilla. Crear un robot quirúrgico de alta precisión, diseñado para insertar los hilos en el tejido cerebral sin tocar vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de inflamación o de rechazo. A pesar de los desafíos, desde la idea inicial, Neuralink ha evolucionado significativamente. En 2019 salió a la luz la primera versión pública de su dispositivo, en la que se demostraba que ya era capaz de registrar y procesar señales neuronales con una resolución sin precedentes. A pesar del avance significativo, aún quedaba un largo camino por recorrer antes de su aplicación en humanos. En agosto 2020, Neuralink realizó una demostración en vivo, donde presentó un cerdo llamado Gertrude, equipado con un implante cerebral que monitoreaba su actividad neural en tiempo real. Esta demostración no era para nada una excentricidad, pues sirvió para probar que el dispositivo era biológicamente compatible y funcional. Sin embargo, no fue necesario esperar mucho más tiempo para ver nuevos avances. Unos meses después, en abril de 2021, Neuralink reveló un experimento con un mono llamado Pager. ¿Qué se buscaba con él? Pues algo tan curioso como conseguir que jugase un videojuego, pero solo con el pensamiento. No te preocupes, te lo explico en mayor detalle. Al principio, el mono fue entrenado para jugar Pong utilizando un joystick. Mientras tanto, el chip Neuralink registraba los patrones de actividad cerebral asociados a cada movimiento. Después de aprender los comandos, le retiraron el joystick y Pager pudo continuar jugando exclusivamente sus pensamientos. Increíble, ¿verdad? Esta experiencia demostró que el implante Neuralink era capaz de interpretar señales neuronales y transformarlas en comandos digitales. Y esto abre el camino para importantes avances científicos, pues permitiría que pacientes con parálisis interactúen con ordenadores y dispositivos electrónicos de forma autónoma. Musk describió el dispositivo como un Fitbit para el cerebro, sugiriendo que futuras versiones podrían permitir que los humanos interactuaran con la tecnología de forma completamente mental. A pesar del éxito en las pruebas con animales, Neuralink enfrentó un obstáculo bastante difícil de sortear. Necesitaba la aprobación de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, para iniciar las pruebas clínicas en humanos. En 2022, la empresa fue objeto de críticas debido a alegaciones de maltrato animal. Salieron a la luz informes que mostraban que algunas pruebas habían fracasado y que ello había llevado a la muerte de varios animales. Neuralink negó irregularidades, asegurando que seguía estrictos estándares éticos y científicos. Después de varias revisiones y mejoras en la tecnología, en mayo de 2023, Neuralink finalmente obtuvo la autorización de la FDA para realizar ensayos clínicos en humanos. Este fue un hito fundamental para la empresa, pues le permitía avanzar a la siguiente fase de su desarrollo. Unos meses más tarde, en enero de 2024, Musk anunció que Neuralink había implantado con éxito el primer chip en un ser humano. Según él, el paciente se recuperaba bien y ya podía controlar un cursor de ordenador a través de sus pensamientos. Este fue otro hito clave. Por primera vez, un ser humano utilizaba un dispositivo Neuralink para interactuar con un sistema digital sin necesidad de hacer movimientos físicos. Nada mal, ¿verdad? Musk considera que Neuralink puede transformar la sociedad, ya que puede ayudar a restaurar la movilidad y la comunicación de personas con parálisis o enfermedades neuromusculares, sin necesidad de hacer movimientos físicos, solo con la mente. Asimismo, permitiría tratar enfermedades neurológicas como Parkinson, epilepsia y depresión severa, modulando la actividad cerebral de forma precisa y también personalizada. Más allá de este enfoque médico, también permitiría que los humanos se fusionasen con la inteligencia artificial, potenciando la cognición y creando una nueva forma híbrida de inteligencia. Y también serviría para otras aplicaciones, como almacenar y reproducir recuerdos para revivir experiencias pasadas como si fueran grabaciones digitales. Como puedes ver, Neuralink representa uno de los avances más audaces, podemos decir, de la neurociencia y la tecnología moderna. Evidentemente, aún tiene un largo camino por recorrer, pero el simple hecho de haber visto a un humano controlar un ordenador solo con el pensamiento, demuestra que estamos entrando en una nueva era de la tecnología neural. Bueno, espero que te haya gustado conocer la historia de Neuralink. Ahora me gustaría hablarte de otro modelo de Elon, The Boring Company. ¿La conoces? Quizá por el nombre no, pero seguro que ya has escuchado hablar de este proyecto con el que Elon Musk pretende reinventar el transporte subterráneo. Podemos considerar que The Boring Company y Neuralink son hermanas mellizas, pues nacieron prácticamente al mismo tiempo, en 2016. Sin embargo, mientras Neuralink pertenece a esas ideas de Elon de transformar la ciencia ficción en realidad, The Boring Company surgió como respuesta a una frustración que seguro, seguro, que tú también has vivido. El tráfico complicado que hay en las grandes ciudades. Probablemente esta idea llegó a Musk en uno de esos atascos gigantescos que hay en Los Ángeles y en prácticamente cualquier ciudad del mundo. ¿Qué se le ocurrió a él? Pues una idea a priori disparatada, pero que con el tiempo parece tener sentido. Construir túneles subterráneos para transformar el transporte urbano. Su idea es simple pero ambiciosa. Construir una red de túneles de alta velocidad para vehículos eléctricos, reduciendo drásticamente el tiempo de desplazamiento dentro de las ciudades y eliminando el problema de la congestión. Probablemente una de las cosas que te ha llamado la atención ha sido el nombre, ¿verdad? Pues tiene bastante sentido y es que es un juego de palabras con la palabra inglesa boring, que tiene dos significados. Sirve tanto para referirse a algo que es aburrido, como se queda un atasco, y aludir también a excavar túneles, que es el objetivo final del proyecto. Está bien hilada, ¿verdad? La primera excavación de The Boring Company empezó en los terrenos de SpaceX, en California, donde la empresa probó su primera tuneladora, llamada Godot. El objetivo inicial era mejorar tres aspectos clave de la construcción de túneles. Por un lado, la velocidad. Musk quería acelerar el proceso de excavación para que fuese por lo menos diez veces más rápido. Por otro lado, que la construcción de los túneles fuese más barata. Seguro que cuando te hablé de la idea pensaste, pero si es disparatada. ¿Sabe Elon que construir un kilómetro de un túnel, sólo un kilómetro, puede costar entre cien millones y un billón de dólares? Bueno, pues con The Boring Company, Elon quería reducir drásticamente este coste. Y por último, el tercer gran objetivo de Musk era conseguir algo que buscan absolutamente todos los proyectos, la eficiencia. Si conoces un poco de este mundo de la construcción civil, sabrás que la mayoría de las tuneladoras sólo excavan, lo que hace que sean necesarios equipos adicionales para reforzar las paredes del túnel. The Boring Company desarrolló máquinas que realizan ambos procesos simultáneamente. ¿Y sabes en qué se ha traducido este proyecto? Pues sí, nuevamente en una realidad. El primer túnel experimental, con 1,83 kilómetros de longitud, se completó en 2018 bajo la sede de SpaceX. En este contexto, surgió el concepto del Loop, que se diferencia del metro convencional por varios motivos. Como podrás entender a continuación, el Loop consiste en vehículos eléctricos autónomos que circulan por túneles subterráneos, sin necesidad de conductores. Como seguro que no te sorprende, los vehículos son esencialmente Tesla, que están modificados y que son capaces de transportar pasajeros a alta velocidad a través de túneles exclusivos, túneles que no tienen tráfico. A diferencia de un metro tradicional que hace varias paradas a lo largo de una línea fija, el Loop funciona de manera más similar a una red de autobuses bajo demanda. Lleva a pasajeros directamente a su destino, sin paradas innecesarias. Después del primer proyecto bajo la sede de SpaceX y de algunas pruebas iniciales, The Boring Company empezó a trabajar en sus primeros proyectos reales, que se centraron en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Las Vegas. El primer gran proyecto comercial seguro que lo has visto en los medios de comunicación. Se trata del Las Vegas Convention Center Loop, un sistema de túneles que conecta diferentes pabellones del centro de congresos de Las Vegas. Fue inaugurado en 2021 y permite que los viajeros puedan hacer un camino que a pie les llevaría en torno a 20 minutos en tan solo dos minutos a través del túnel. Debido al éxito del proyecto inicial, The Boring Company expandió su red en Las Vegas, recibiendo la autorización para construir un sistema de 46 kilómetros de túneles y 51 estaciones, conectando el Las Vegas Strip, el aeropuerto internacional Harry Reid y varios hoteles y casinos. Musk cree que los túneles serán una parte esencial del futuro de la movilidad urbana, especialmente en el crecimiento de las ciudades y el aumento del tráfico. El gran objetivo de la empresa es crear un sistema de transporte subterráneo de alta velocidad, interconectando ciudades enteras de manera eficiente. Si los proyectos de Las Vegas y otras ciudades tienen éxito, The Boring Company podría expandirse globalmente, ayudando a revolucionar la forma en que nos desplazamos dentro de las grandes metrópolis. Tiene buena pinta, ¿verdad? Seguro que has estado siguiendo esta serie y estarás pensando que falta un gran proyecto en el que Elon Musk se ha involucrado. ¿A que sí? Efectivamente. Es el que pertenece al universo de las redes sociales, el anteriormente conocido como Twitter y que ahora se llama X. X no ha sido fundada por Elon Musk. Eso seguro que lo sabes. Elon adquirió Twitter en 2022, en uno de los momentos más controvertidos de la historia de las redes sociales. X llevaba años funcionando, pero no daba un buen rendimiento económico y tenía una línea ideológica un tanto controvertida. Lo que al inicio pareció una broma de Elon, terminó convirtiéndose en realidad y acabó adquiriendo Twitter. Lo que comenzó como una promesa de defender la libertad de expresión se transformó en un proceso caótico de despidos masivos, cambios radicales en la plataforma y un intento ambicioso de crear una super app ahora llamada X. Twitter siempre fue una plataforma con mucha influencia, pero como te decía, también era problemática. Enfrentaba serios problemas económicos, la acusaban de censura y también tenía dificultades para monetizar a su público. Musk vio en ello una oportunidad para transformar la red social e integrarla en su visión de un ecosistema digital global, algo parecido a lo que WeChat es en China. La historia comenzó en abril de 2022, cuando Musk compró el 9,2% de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa. Poco después hizo una oferta de 44.000 millones de dólares para comprar la totalidad de la plataforma. Musk justificó la compra con tres argumentos principales, la libertad de expresión, la lucha contra los bots y el propósito de crear una super app que integrara pagos, inteligencia artificial y diversos servicios. Sin embargo, hasta el proceso de compra fue complicado. Después de cerrar el acuerdo, Musk intentó echarse atrás, alegando que Twitter había mentido sobre el número de cuentas falsas. La empresa lo demandó para forzar la compra y Musk terminó cerrando el trato el 27 de octubre de 2022. Ese mismo día, Musk entró en la sede de la empresa con un lavabo en las manos, haciendo un juego de palabras con la expresión inglesa let that sink in, que significa dejen que se hunda. Tan pronto como asumió el control, Musk despidió inmediatamente al CEO, al CFO y al Consejo de Administración. Pero eso fue solo el comienzo. También realizó despidos masivos, eliminó el teletrabajo e hizo un recorte de costes muy muy grande. La pérdida de tantos empleados resultó en inestabilidad técnica. Se empezaron a producir errores cada vez más frecuentes en la plataforma y cada vez era más difícil gestionar situaciones en las que hubiese pues discursos de odio y también spam. En julio de 2023, Musk anunció el mayor cambio hasta ese momento, el rebranding. La aplicación pasó de llamarse Twitter a conocerse como X. Seguro que ya te has dado cuenta. Musk tiene una obsesión con la letra X. La ha utilizado en varias de sus empresas como SpaceX, XAI e incluso en el nombre de su primer banco, X.com, que era el precursor de Paypal. Musk cree que la actual X será la base de la super app que reemplazará no solo las funciones que tenía en Twitter, sino también a otros servicios financieros, a la mensajería privada e incluso a la inteligencia artificial. El logotipo del pajarito azul desapareció y fue reemplazado por una simple X en blanco y negro. La compra y transformación de Twitter en X fue uno de los cambios más radicales en el mundo de la tecnología. No ha dejado a nadie indiferente. Algunos creen que Musk está destruyendo la plataforma, mientras que otros defienden que está reinventándola para que sea algo más grande. La cuestión ahora es, ¿conseguirá a X convertirse en la super app que Musk imagina o será un proyecto caótico? El tiempo lo dirá, pero desde luego los cambios son constantes. Bueno, estamos casi al final de esta jornada de emprendimiento de Elon Musk. Como has podido ver, su trayectoria es una verdadera montaña rusa, llena de innovación, riesgos y logros. Está marcada por éxitos extraordinarios, pero también por fracasos y controversias. Desde los primeros pasos con la fundación de Zip2 hasta sus aventuras con SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company y la transformación de Twitter en X, Musk ejemplifica cómo el espíritu emprendedor puede ser simultáneamente disruptivo, visionario y también un poco impredecible. Y sin importar la escala, la vida de un emprendedor es así. Está llena de desafíos, de incertidumbres, de momentos de dudas, pero también es una actitud con un enorme potencial para transformar el mundo. Crea en tu poder para innovar, aprende los fracasos y mantente en continua adaptación, porque cada paso, por más difícil que sea, te acerca más a tu objetivo. Como Elon Musk, mantén una visión audaz y nunca subestimes la fuerza del trabajo arduo y de la persistencia. Si estás dispuesto a asumir riesgos calculados, liderar con pasión y actuar con propósito, lo imposible es más tangible. Está al alcance de tus manos. El futuro se construye por aquellos que se atreven a soñar y actuar. Así terminamos este episodio. Ha sido un placer acompañarte a lo largo de esta historia. Cuéntanos por favor en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de la carrera de Elon Musk. Nos encanta saber lo que piensas. Eso también nos ayuda a moldear los próximos contenidos. Nos vemos pronto. Estamos deseando presentarte nuevas jornadas de emprendedores que sin duda no te dejarán indiferente. Hasta pronto.